Porque me lo habéis pedido, sorteo especial de vera. Lleva, por ejemplo, los vasos los más usuales, 8, 10 y 13. Con la calidad de vera, cada uno siempre con su color identificativo, para que lo podáis ver. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, como siempre. Hoy es domingo, es un día súper atípico para nosotros, que yo creo que es la primera vez que publicamos un domingo, pero venimos con sorteo, o sea, con lo cual es un domingo especial. ¿Por qué es especial? Porque vamos a regalar, hicimos un vídeo de vera, hace como unas dos semanas aproximadamente, que os vamos a dejar aquí arriba el enlace para que lo veáis, lo que vamos a regalar. Hubo un comentario de un suscriptor, que se llama José María Pérez Montes, que nos dijo, joe, se podían tirar el rollo los de vera y regalarte uno para sortear los suscriptores. Pues bueno, vera no se ha tirado el rollo, pero me lo tiro yo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es el calendario de adiendo, como dijimos en el vídeo de presentación, que se va abriendo una ficha cada día. Entonces, para que haya bastante tiempo y no hacer todos los días un vídeo de YouTube, que a lo mejor puede ser un poco pesado, lo que vamos a hacer es que vamos a ir abriendo día a día una pestañita, pestañita, para ir poniéndolo en nuestro perfil de Instagram, tanto en el de Brico Bell, como en el de Tu Ferretero de Confianza. Os vamos a dejar abajo los enlaces, para los que no nos sigáis, los sigáis sin ningún tipo de problema. Y ahí, día a día, vamos a ir abriendo una pestañita. Pero, para ganar el regalo que viene dentro, que para eso tenéis que ver el vídeo anterior, que os hemos dejado en el enlace, tenéis que simplemente comentar en este vídeo, no en el otro, en este vídeo, poner tu Ferretero de Confianza y lo de siempre, lo que queráis. Como mola, quiero el sorteo, como mola Vera, o como molas tú, o lo que queráis vosotros. Así que nada, es un vídeo muy cortito, pero simplemente es por eso, para que sepáis lo que vamos a regalar, que el sorteo, vamos a ver, esto se termina el día 24, porque como es un calendario de adviento, tiene hasta el día 24, lo haremos, el día 25 es fiesta, pues lo haremos el día 26, más o menos, o sea, que no sé en qué cae, si cae, me parece que es jueves o así aproximadamente, o sea, que el día 26 haremos el sorteo en directo, como lo hacemos siempre, y así no tengáis ningún tipo de problema. Pero ya sabéis, tenéis que comentar en este vídeo, no en el otro vídeo, en el vídeo de que estamos hoy, simplemente, siempre, tu ferretero de confianza, si ponéis el hashtag, mejor, pero si no, tampoco va a pasar nada, tampoco vamos a ser ahí súper estrictos, y tu ferretero de confianza, quiero el vídeo, o sea, quiero el regalo, quiero lo que sea, y poquito más. Y si nos seguís en redes sociales, sobre todo en Instagram, todos los días vamos a hacer una historia abriendo una de las pestañitas. Así que nada, que veras reparta suerte, no, que yo reparta suerte. Venga, chao, cuidaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!